Lucius, hay tres hombres armados y un rehen. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. No, no, no. No, no. No, no, no. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No temas, señor. El traje absorberá las G. 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 El traje absorberá las G.